lo dijo primero amiguito estamos acá en un video y vamos a hacer el reto más, uno de los complicados que yo voy a caer en la gruta y ellos van a caer en el tiburón ok? y vamos a quedarnos con eso y yo después le intercambio a alguien creo que a Lucas se va a quedar con la escara así que ah, pídensela yo me quedo con la escara ok, entonces después de la intercambio Lucas la minibun no, no se lo arroba no, 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 dámela a mi por la escara yo te doy la escara si, una, si veo que me toco una escara legendaria te la doy yo se me la arroba con la escara ok, ustedes vayan vayan acá yo voy a caer acá el tiburón y yo en la gruta se me va a complicar no sé oh, moluca cae si, si caemos con su antinor ah, moluca cae ya me tiré hace un año ahí está ahí me tiré hace un año ya en el medio en la el h en el medio el otro acá es un salpiconero si, si hacemos otro jarrito pero que no sea tan eh, si si es que llegan al tiburón no, llegaron al tiburón eh, gente eh, estamos llegando para ah, denle like si llaman a su mano gente, eh denle like, eh eh no, ya está tu mamá y la quiere destruir ok un poco bastante raro pero bueno eh, el chabón se está perturbando perturbando y mucho, eh el chabón va al yate, eh puede ser que consiga las armas, eh perfecto que se las quede porque quiero que no no está escuchando diciendo si escucha sos un tonto por qué era tan así bueno, así hay que hacer en la vida papá y a y a Lucas y ahora que Lucas no tiene canal pobre F F llenen de pierdas por que hace tener canal eh no, se da boludo no, se me lo vi me tiró a un amigo a un amigo me iba a agarrar una copeta a correr azul y me tiró a Kianga ah ya te morí dale, dame dame el arma ¿por qué fuiste también vos ahí? está oh un un como es un barret amigo no subas cagón para acá cagón para acá eh creo que ya voy a tener a YouTube no quiero decir nada rompe ah rompe el piso me quedé sin bala no mato pico la sensibilidad de mierda y también la ayuda también que se deja el naruto pero dejé a 20 vida boludo aún no hay vida lo habré dejado no siempre eh tengo tengo brutus que onda toma voy para allá voy a llegar voy para allá voy a llegar ahí entero eh abro la tarjeta arre la tarjeta la tarjeta loquísimo el chon se recaudó se va se va corriendo porque si no se en 70 me dispara cosa de mierda no me disparan necesito es piernas en el chat moriste no pero estoy a punto de lucas aguantai a rodri no porque rodri si es guardias rodri lamentablemente te tengo que decir F para vos eh dale subir subí y hoy y hoy y hoy y hoy es que estoy tan apurado y listo cuando apuestan que sí llevo si después hagamos otro reto o sea gente este reto me salió solo a mí porque a ellos bueno es si llegas me tenés que dar 950 pavos no si llego si llego vos me tenés que dar mis pavos porque yo te voy a salvar a él que que ahora yo tengo que me la juego todo para que me para que gastarme pavos bueno entonces si no llegas si no llegas ese es tu castigo no no puedo no te voy a dar 950 pavos si no llegas me regalas ¿eh? ¿eh? no te voy a regalarnos 950 pavos a la mierda bueno entonces me la la juego che y el otro murió bueno bueno si hagamos el reto cual cual era el reto que tenía pensado que no sea que no sea reto de agarrar ningún arma que tenemos que ir acá para agarrar esta arma mítica y esto no 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 que reto hacemos gente que hago no no sé algo está morir un reto un reto a ver piensa en un reto el reto de solo armas azul no reto de mierda no picar no picar no picar no picar no mentira no 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 hacer una escalera Eh, cofre legendario Cofre legendario Me hace su trabajo Antes se anda por ahí Rompe la mesa Ahí está Genial Dale, te de francos Mete un francazo Contra la habilidad de francos Pero Ah, wey Digan hijo de puta al mismo tiempo, 3, 2, 1, va Eh, no se Sale, dale Lo matas, lo matas ¿Qué? Digan, digan hijo de puta, 3, 2, 1, va Se fue Ahí está, bien, no, mal No, uff Dale Me rientaron, bueno Gente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos el video? Sí, terminamos el video y hacemos la segunda parte